¡Sí! ¡Goojou-kun! ¿Sinju-chan para la data? ¿¡Mita, ¡Mita! ¡Mite mas! ¡Doremo ii desu ne! ¡Excelente! Teca... ¡Souma-kun cosuna! ¡Junbi-site no! ¡Zen-zen! ¿¡Itsu! ¿Siteta no? Le voy a decir... ¡Misete, curra! ¡Stadio-no-shita-mini-tato! ¡Uchini-kite-morate! ¡Junbi-shimashita! ¿QUÉ? ¿QUÉ? ¿Futari-de? Sí. ¡LES VOY A CORTAR EL PITO! ¡Hazuka-sí-kara... ¡Himits-ni-shite-hoshii-to-i-wareta-no-de! So-ka... Yo te creo... ¡Pero mi metralleta no! So-ka, so-ka... Alan, qué pendejada hiciste... Mmm... ¡Moshi-moshi! ¿Kitagawa-san? ¿Dóóしました? ¡Oh, no! ¡Es muy tierna! ¡Betchi! ¡Dómo-site-nay-gedo! Ay, amigo, te puedo asegurar que lo que en realidad quiso decir con eso es que... Te van a asesinar...